¡Suscríbete al canal! 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 eeeh Tiempo Quien ha ganado, no se porque 1 o 2 O sea, que son 2 Tiempo esta trabajando en fin de semana Es que habíamos empatado Tiempo Joder, no me ha dado tiempo ¡Escupe! 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 ¡Tiempo! ¡Saray haciendo capoeira! ¡Pero si se puede ganar nadie! Pero ¿qué pasa? ¡Triple tiempo extra! ¡Vamos! 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 Se ha quedado ahí haciendo... El... este... gatillo ¡Joder! ¡Tiempo siniestra! Es como el... ¿El Smash Bros? Mmm... ¿Dónde la...? ¡Aquí tú! ¡Venga, se me corte! ¡Ya voy! ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la verdad! ¡Woooh! ¿Listos? ¿Listos? ¡Joder! ¡Vaya! ¡Que triste! Este sistema que empezó a responder ... y el que va corriendo por ahí y el que va corriendo por ahí ahí no llego a ver cual era este 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 dejame usarlo dejame usarlo me lo quitas, me lo has quitado hostia nunca ha salido por detrás no estoy viendo tiene pinta, ¿no? hostia 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 No se lo han hecho en el carnet Si, ha dicho listo por entrar No se, eh No se, eh Bueno...